Se reunió la Secretaría de Minas, la Secretaría de Infraestructura del Departamento, el Servicio Geológico Colombiano, Corantioquia, el Ejército Nacional, DAPAR, Cuerpo de Bomberos y el Alcalde del Municipio de Amagá, todos juntos para socializar la problemática que hoy sufre la vía Fredonia y buscar posibles soluciones. La Secretaría de Minas convocó a todas las instituciones, estuvo el DAPAR, estuvo la Alcaldía, estuvo Infraestructura, también nos acompañó el Servicio Geológico Colombiano para darnos un informe de cuál es la situación geológica de la cuenca, específicamente el sector La Bonita. Dentro de esta reunión lo más importante que quedó claro ante todos, como así lo dijo el Servicio Geológico, así encontró en nuestro estudio la Secretaría de Minas y así lo declara el señor Gobernador, esta situación no se está dando por el deslizamiento de alguna mina. Esta situación que ocurre ya ha ocurrido tres veces en esta magnitud en los últimos 30 años, por lo tanto es una situación muy delicada para el suroeste, para el municipio, la gobernación de Antioquia a través del DAPAR, del gobierno y de todas las instituciones estamos haciendo presencia permanente detrás de nuestras competencias, pero era muy bueno aclarar que no es por la explotación de una mina. Eso es una de las conclusiones de la reunión que tuvimos hoy. Nosotros estamos acompañando permanentemente al señor alcalde, estamos atentos que las minas que hay alrededor, controlando la minería que hay alrededor con título y también acompañando al alcalde para que a través con el ejército podamos cerrar esas minas informales que ponen en riesgo en este momento la comunidad de Predonia. También estamos con infraestructura desde la gobernación de Antioquia, ellos darán un informe de lo que se está haciendo, la presencia y la corrección que se está haciendo. Por nuestra parte nosotros, de otro lado a la alcaldía de Amagá, estamos en un constante trabajo de formalización minera, nosotros tenemos presencia aquí con la Agencia Nacional de Minería para apoyar en todos los temas mineros a este municipio. Habrá un monitoreo permanente de varias entidades en la zona y se inicia el proceso de estudio de suelos. Se sugiere como opción de vía la de Predonia Piedras Verdes. Los compromisos son claros. Un monitoreo permanente entre todas las autoridades del gobierno departamental, del servicio geológico, con los gobiernos locales de Predonia, Venecia, Amagá, están adelantando un estudio de suelos para buscar rehabilitar la vía que conduce hacia el municipio de Predonia. Yo creo que es importante, me alegra mucho escuchar esto de parte de los secretarios de minas, de la gobernación, de infraestructura, de buscar soluciones prontas que no afecten más la economía de la subregión del sureste antioqueño. Bueno, lo que tenemos en este momento acá, que vemos en la vía Camilo C. Fredonia, en el sector de La Bonita, es que tenemos un gran deslizamiento que se ha removido debido a, o reactivado más bien, debido a la cantidad de agua que ha estado cayendo en esta época de invernal, que ha sido pues todo el mes de mayo donde se han incrementado bastante las aguas, lluvias, y esto ha hecho que haya mucha filtración de agua en los materiales que hay en esta zona, que son arenas, arcillas y areniscas que hacen que sean muy móviles, digámoslo así, para, en el momento en que ha penetrado el agua y hace que entonces puedan ocurrir este tipo de fenómenos de grandes deslizamientos o movimientos en remoción en masa que traen esta cantidad de problemas al terreno. La conclusión principal de esta reunión es que esta vía ha sido afectada por unas fallas geológicas y también por la ola invernal, en el tramo del sector La Bonita. Se aclara que el problema no tiene nada que ver con la explotación de minas del carbón de la zona. Bueno, nosotros como APAR planteamos una solución de tipo inmediato que es hacer un reemplazo de material en la zona, hacer unas horas de drenaje para adecuar pues que las aguas no los afecten, un reemplazo con material granular para que pueda tener más consistencia y ya es cuestión de asignar pues esto, los recursos para que se haga ese paso provisional. Es provisional porque el terreno seguirá moviéndose, habrá que tener unas maquinarias ahí permanentes para, si llueve mucho en la noche y se estabiliza la vía, entonces para volver a reconformar y ese paso provisional pues será una medida temporal, mientras que se busca ya una medida definitiva que obviamente requiere ya de uno de esos estudios específicos, de analizar bien las condiciones de los macizos rocosos, las condiciones de los suelos para ver si se pueden plantear alternativas como viaductos, puentes, no sé, algo que ya sea definitivo. Seguimos en que deben de utilizar la vía alterna, piedra verde, la tolva, ya con las autoridades de policía y el ejército, se va a incrementar el pie de fuerza allí para evitar los hurtos que se vienen presentando, de que la comunidad se sienta segura, la Secretaría de Infraestructura va a hacer una inversión en el mantenimiento de esta vía, mientras se restablece el paso de la vía del orden departamental que conduce hacia Fredonia y a Venecia.